Saludos a todos gente y muy bienvenidos. Hoy le vamos a dar un vistazo a las últimas novedades relacionadas con New World, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del PvP. Hace unos días, muy poquitos días, publicaron un interesante artículo y un vídeo explicando cómo va a funcionar todo esto en New World y poco o nada tiene que ver con cómo lo hacía el año pasado durante la alfa. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Pero por si alguno llegó de nuevas al vídeo, que sepáis que New World es un nuevo MMO creado por Amazon Games que se lanza oficialmente el próximo mes de mayo en Steam. Un juego de mundo abierto donde los jugadores podrán agruparse en compañías y en facciones, donde habrá fuertes controlados por diferentes compañías, los jugadores podrán tener su sistema de housing dentro de estos fuertes, declarar la guerra a otros grupos por el control de estos territorios y vivir diferentes aventuras explorando esta gran isla llena de peligros y de cosas sobrenaturales. Estará en español y se puede precomprar ya a un precio de 39,99 con la beta preparada para el mes de abril. Pues bien, como decíamos, a mediados del año pasado terminó la alfa para New World, una alfa que mucha gente pudo jugar y que muchos de vosotros llegasteis a disfrutar bastante. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado, sobre todo relacionadas con el feedback que recibieron durante aquellas pruebas. Anteriormente, antes el juego era un puro survival, un sandbox de mundo abierto con PvP libre en prácticamente todas partes y con full loot. Y esto suele traer ciertos problemas, pero también cierta parte de estrategia, de organización entre los jugadores de tensión al no saber nunca qué te puede pasar y qué peligros pueden acechar en este mundo sandbox. Pero es verdad que aunque personalmente no encuentro la gracia en pillar a jugadores de nivel bajo y en matarlos sin que puedan defenderse y sin que puedas ganar nada, porque básicamente no tienen nada que les puedas quitar, pues por alguna razón que se me pasa, sé que algunos jugadores se encuentran divertido que el único aliciente en matar a otro jugador sea en pensar que le estás amargando su tiempo de juego a otra persona. Y todos sabemos que aunque esto pues a nosotros igual no nos pueda gustar, sabemos que siempre pasa en este tipo de juegos que permiten el PvP libre. Y bueno, pues para luchar contra esto, cada juego toma su tipo de decisiones, por ejemplo, pues separar servidores de PvP y PvE, o por ejemplo, un sistema de karma como tenía antes New World. Un sistema que penalizaba a los jugadores que se metían contra jugadores de menos nivel o que abusaban de su posición. Pero parece que ni aún así conseguían frenar este tipo de comportamiento, lo que siempre según Amazon pues les ha llevado a tomar ciertas decisiones. Ahora, en lo nuevo, al alcanzar nivel 10 nos podremos unir a una de las facciones del juego. Cuando estemos unidos a una de estas facciones decidiremos si queremos o no hacer PvP. Si nos activamos la banderita de PvP nos podremos pegar con otros jugadores en mundo abierto que también tengan activado el PvP. Y si no nos activamos pues la banderita de PvP, pues en teoría no podrán atacarnos. Según Amazon, si queremos podemos jugar completamente al margen del PvP. Si no queremos jugar, pues no tendremos por qué hacerlo. Aunque el equipo espera que según los jugadores pues vayan aprendiendo un poco pues cómo va el juego y vayan familiarizándose con el combate, pues se animen a activarse el PvP. Y para esto también, para recompensar a la gente que lleva el PvP activado y para que sea más apetecible participar en este PvP en mundo abierto, dicen que de momento están barajando diversas opciones y diferentes bonos para ofrecer a la gente que sí quiera y sí lleve activado el PvP. Como por ejemplo, pues podría ser una mayor experiencia al matar enemigos, más dinero o la posibilidad de mejor loot. De todas formas, ahora al matar a otro jugador o al morir a manos de otro jugador, no perderemos el loot y lo único que perderemos será el tiempo necesario en volver al sitio donde estábamos. Eso sí, el que resulte victorioso del combate de PvP, pues recibirá algún tipo de recompensa que de momento no han especificado. Y así es como funcionará ahora el PvP en mundo abierto en New World. Luego, además de este tipo de PvP en mundo abierto, pues estarán también las guerras entre compañías por el control de territorio. Unas guerras a gran escala que parece que serán basadas en combates entre 50 contra 50 jugadores. Los jugadores que defiendan parece que podrán mejorar de algún tipo sus defensas, mejorar sus muros y hacer este tipo de cosas, mientras que los jugadores que ataquen podrán gastar recursos en mejorar sus armas de asedio y demás para conquistar ese territorio. De momento son un poco vagos todos estos detalles que tenemos, pero bueno, parece que una vez se elijan el momento en el que se dispute el encuentro y los 50 contra 50 que van a luchar, pues ciertas zonas del mapa se cerrarán hasta que termine el encuentro. Pero además de todo esto, pues han dicho que quieren dotar al juego de mucho más contenido de PvE. Parece que mucha gente pues encontraba que el contenido de PvE en New World era prácticamente nulo y buscaban pues un poquito más de esto en lugar de tanto PvP en mundo abierto. En este aspecto Amazon parece que ha escuchado y de momento pues básicamente quieren añadir más PvP. Han añadido puntos de interés, pues un mapa con muchos más puntos de interés interesantes, más enemigos para matar, mucho más loot que soltarán estos enemigos. Según nos enfrentemos a enemigos más difíciles, pues mejores recompensas obtendremos. Parece que también tendremos algún tipo de eventos dinámicos, tendremos muchas más misiones, sobre todo al principio de la aventura para dirigir un poco a los jugadores hacia qué pueden hacer. También los eventos donde oleadas de enemigos atacarán los fuertes de los jugadores y habrá que defenderlos de la mejor manera posible. Y dicen que en el futuro esperan meter pues mucho más contenido tanto para jugadores en solitario como para jugadores en grupo. Y bueno, así es como ha quedado el juego de momento. Como os podéis imaginar, pues un cambio así bastante radical como este ha desencadenado una pequeña guerra en redes sociales. Entre los jugadores pues que prefieren más ese puntito sandbox y de riesgo continuo que da pie a que compañías trabajen juntas para crear alianzas y los jugadores monten más sus propias historias. Y por el otro lado, pues los jugadores que quieren más disfrutar de ese PvE, de esa exploración y de optar al PvP y jugar PvP a su manera y cuando ellos quieran. Y bueno, pues ya sabéis lo típico que suele suceder en estas circunstancias. Pues lo típico, pues tú eres un carevea que me ha jodido mi juego preferido, pues a ti solo te gusta matar noobs, eres un triste... En fin, que no os voy a contar pues nada nuevo que no hayáis visto ya en otro montón de juegos anteriormente. Que si no os gusta el rumbo que ha tomado el juego, pues lo mejor que podéis hacer es enviar vuestras críticas de forma constructiva y decir qué tipo de juego queréis. Esta gente al final se mueve por cifras. Si queréis, si reciben el mismo tipo de mensaje una y otra y otra vez, pues es posible que reaccionen a ello. Como seguramente han hecho al recibir una y otra y otra vez el mensaje de que quieren más contenido de PvE la gente. Y al final este es un tema complicado. Creo que no existe una solución mágica que guste a todo el mundo. Hacer servidores de PvP y servidores de PvE suele ser una solución más común, pero también creo que es una solución bastante vaga y que muchas veces pues no arregla el fondo del problema. Personalmente creo que de la forma en la que están planteando del juego ahora, seguramente sea una mejor base para animar a un mayor número de jugadores a probar este juego. Conmigo al menos lo han conseguido. No tenía demasiada fe en este juego, ya que me parecía pues un survival bastante típico a los que ya he jugado en otras ocasiones. He jugado a Ark, a Conan Siles, a Rust, el mítico H1Z1 y creo que tal vez sobre este modelo de juego se pueda construir un futuro algo que guste más a todo tipo de jugadores y que guste también a jugadores de PvP. Porque de igual forma que han dicho que igual en un futuro pues llegan a meter algún tipo de mazmorras o cosas así, pues por qué no proponerse o proponerles hacer y que metan zonas de PvP en mundo abierto donde pues puedas perder igual parte de los recursos importantes que has obtenido en esa zona. Muy parecido a cómo funcionaría por ejemplo la zona oscura en The Division o tratar que pongan más cosas de las que a ti te pueden llegar a gustar. De todas formas creo que ahora mismo todo dependerá del balance que obtengan a la hora de ofrecer a los jugadores recompensas para que lleven siempre activo esta banderita de PvP. Porque si no ofrecen ciertas recompensas pues sí que entonces la mayoría de gente optará por no llevar activo el PvP y la gente que le guste este tipo de contenidos pues se va a frustrar y se va a ir de este juego. Así que veremos a ver qué contenidos y qué recompensas ofrecen. Aún así pues bueno se pierde un poco esa sensación de peligro constante al estar pues siempre acechado y siempre pues tener esa posibilidad de poder perder el equipo que llevas. Ahora lo que más miedo me da es que han tenido digamos que poco menos de un año para trabajar en añadir todas estas cosas y todo este contenido de PvE al juego. Y el miedo está en que hayan enfadado a sus jugadores fieles de PvP sin ofrecer a cambio algo que entusiasme más a los jugadores de PvE y que al final nos dejen con un juego pues que quiere abarcar demasiado sin llegar a contentar a ningún tipo de jugadores. Que no sería la primera vez que lo vemos. No sé vosotros como lo veis ¿sois de los que pensáis que han fastidiado el juego para los fans del PvP o sois de los que ahora ven con mejores ojos esta experiencia de New World? Y por favor pues intentad mantener la conversación civilizada intentando dar sugerencias y opiniones constructivas sobre cómo se podría mejorar el juego para unas y otros jugadores. Sin más chavales espero que como siempre os haya gustado entretenido hayáis encontrado algo interesante en este vídeo seguramente seguiré el desarrollo de New World hasta su lanzamiento y más allá a ver qué tal lo lanzan y nada os espero en mis siguientes vídeos. Cuidaros muchísimo un saludazo tremendo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.